La formación va a consistir en ver también la problemática de la degradación de los suelos agrícolas y cómo las cubiertas vegetales pueden contribuir a reducir esa problemática. Hemos desarrollado una parte teórica con un experto en agricultura de conservación y posteriormente hemos pasado a desarrollar una parte práctica tanto en el mantenimiento de una cubierta vegetal con una desbrozadora tanto de martillo como de cadena y también con una máquina intersepa. Esta es una de las acciones que hemos previsto realizar durante el año que van dirigidas a agricultores y técnicos con la misión de transmitir todas aquellas prácticas que puedan contribuir a una agricultura más sostenible. Tenemos que cambiar la mentalidad tanto los agricultores como las compañías como vosotros. En una palabra hay que reconvertirse. Las directrices que hay desde Europa van por otro camino. Se puede decir que se nos cierran unas puertas pero se abren otras. Creo que hacer este tipo de formación, este tipo de jornadas por parte de Ascensa es claramente positivo y necesario para que haya, las empresas creo que deben de estar en el campo viendo los problemas de los agricultores, formándoles y siempre viendo la innovación que hay en el sector agrícola. Y creo que se crean unos intercambios de experiencias entre agricultores, técnicos y empresas muy importantes y necesarios. Mi experiencia con Ascensa se remonta a cinco años atrás y la verdad es que me han dado muchas herramientas las cuales me han hecho tener más peso en mi zona y en mi sector.